Al resumen de Ipica TV, con tres hipóromos esta tarde dominical, Santa Anita Park, Golden Gate Field y Ghost Dream Park, disfrútenlo. Tercero, Diamond Magic, cuarto para Black Jack. Final de Ghost Dream Park, está en punta Rolling Bobby, insiste Mikas Ger que no se le despega por la parte externa, Rolling Bobby se defiende en punta, Mikas Ger está en el segundo, en el tercero intenta mejorar Papas Ger por la parte externa, Rolling Bobby se defiende con Miguel Ángel Vázquez, insiste Papas Ger y también Mikas Ger contra la puntera, pero se le va a venir de punta a punta Rolling Bobby con Miguel Ángel Vázquez, ganó Rolling Bobby una gran carrera. Segundo Mikas Ger, tercero Papas Ger, cuarto para Valerio Ferda, peleado con Hanna Caterin, última para Curuca. ...central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, domina Alexandra Joy, ventaja de tres cuerpos, ataca a Damasca desde el segundo lugar, en el tercero intenta mejorar Mikarlita, pero viene un poco lejos, se escapa Alexandra Joy, la pupila de Javier Negrete, insiste Mikarlita para el segundo, pero muy tarde les va a ganar Alexandra Joy con Héctor Berrío, ganó Alexandra Joy, segundo Mikarlita, tercero para Damasca, cuarta para la yegua Tequila, Cheila. ...que corre mucho por la parte central de la cancha con Francisco Valentín, Trikizar por la parte externa está desplazando y se viene al primer lugar, queda en el segundo Blue Magi, en el tercero la yegua Si Tebas, pero se escapa la número uno, Trikizar, la pupila de Juan Arriagada, queda en el segundo Blue Magi, en el tercero Si Tebas, pero le ganó el uno, la número uno, la yegua a Trikizar, ganó Trikizar número uno, segundo Blue Magi, tercero Si Tebas, cuarto para el cinco, Optimity Shot, después Pro Legacy, en los últimos lugares la yegua Magneto Go. ...para dominar Catarsis, insiste, Ar-Happy Ending por la parte central de la cancha, Estados Cuerpos, se defiende Catarsis en el primer lugar, Ar-Happy Ending sigue insistiendo, y desde el fondo Tiki Countdown corre mucho por la parte externa, se defiende Catarsis en el primer lugar, les va a ganar Catarsis con la especialidad de la casa, de punta a punta con Jaramillo, ganó Catarsis, segundo Happy Ending, tercero Lady Alida, cuarto para Tiki Countdown. ... Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional, en Christine's Lee Restaurant, saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos, frente al Walking Ring de Goldstream Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía, y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. ... de Riverfront por dentro, y Zairos de Gris corre mucho por la parte central de la cancha, vuelve Riverfront a la punta, Cui Estede que está en el segundo, y Zairos de Gris se sigue acercando por la parte central de la cancha, vuelve a desplazar Cui Estede por la parte externa, Riverfront se resiste por la parte interna, Riverfront trata de volver a la pelea contra el número dos, dominando el dos, insiste Riverfront por dentro, una gran carrera de Zairos, ganó Riverfront, segundo Cui Estede, tercero Cui Estede, cuarto para Dane, quinto Guiton Tomyshev, último para Walpoo, el cuatroañero se ganó al potro trezañero. ¡Vamos a ver! ¡Ahí está la yegua Kelsey Cross! Segundo Lina Peel, tercero Dios, cuarto para la yegua Ghostly Beauty. otro y finalmente... ...y ya remito la correcta final de Ghostly' Park, domina Baranasi, ataca Isla Row por la parte central de la cancha, está a cuerpo y medio y sigue insistiendo, Baranasi se defiende en punta con Jazz, insiste para el segundo Isla Row que está, está tras de ella, dominando Baranasi, la prueba para el segundo Isla Rowe, pero que va, se le vino de punta a punta ganó Baranasi, segundo Isla Rowe tercero bastante lejos de Take On My Princess, cuarto Storminelli quinto para Hannah Storr, después Takarus último para Our Girl a la recta final de Ghost Reampar intenta nuevamente irse Lili G en la punta insiste, la número 8 Ray of Return desde el fondo, junto a la número 12 Black W, viene volando, la lleva Blue Zone por la parte externa, Lili G se defiende en punta insiste Ray of Return por la parte interna dominando Lili G, insiste Ray of Return por la parte interna, a sorprender va a ganar Ray of Return, ganó Ray of Return segundo Lili G, tercero para Blue Zone, cuarto para Blue Zone cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar Blin Rukus por dentro, por fuera el ejemplar Flow Flying va a la punta y el playón se sigue acercando de la tercera colocación, dominando el 4 Fladuflay y Blin Rukus trata de regresar a la pelea por dentro y el playón se sigue acercando Fladuflay en punta, Blin Rukus para el segundo, el playón para el tercero pero les ganó el 4 Fladuflay en segundo Blin Rukus, tercero el playón cuarto para el ejemplar Juan Ambina la recta final de Ghost Reampar Happy Hat, intenta escaparse en el primer lugar insiste, Whisky Moment y Tis Luna se sigue acercando por la parte interna Happy Hat está en punta Whisky Moment sigue buscándolo por fuera Whisky Moment está a tres cuerpos y trata de buscar a Happy Hat que se defiende Happy Hat en punta Whisky Moment por la parte interna insiste pero tarde, sorprendió Happy Hat en la última segundo Whisky Moment, tercero Tis Luna cuarto para Starship Pinnacle ¡Gracias! Recuerden que regresamos el próximo jueves con tres hipógramos Pílico, Ghost Dream Park y Golden Gate Field a través de Ipica TV